saludos a todos este es por fin el capítulo final del fanfic de los doce universos en el segundo torneo del poder tienes la descripción los otros 15 capítulos dos vídeos de tropas universales con combates entre estos equipos y un par de vídeos de interludio información etimología y demás después de todo esto por fin llegamos al final de esta historia alternativa muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí y la situación es la siguiente he escrito el texto de todo el capítulo y ha durado como casi el triple de lo que suele durar entonces hacer de golpe un solo vídeo de esto me parecía inviable así que voy a hacer lo que haría cualquier estudio anime en la actualidad partir del capítulo final en dos partes la segunda parte saldrá solo dos días después de este vídeo en capítulos anteriores goku y beijita consiguieron vencer a toraki tranks de otra línea temporal debido a que beijita pudo resistir su ataque de manipulación temporal y goku aprovecha el momento para lanzar su mejor kanjama resignado debajo de la máscara y sabiendo que no podía verse a sí mismo un futuro cercano aceptaría el castigo de los dioses por haber excedido los límites de la manipulación del tiempo por parte de hit y jiren pudieron acabar con paladón también del universo 12 tras una serie de ataques combinados que terminaron con el casi sacrificio de jiren pero que fue salvado por hit para no deberle ningún favor en el enfrentamiento final de dos contra cinco entre el universo 1 más 12 y el universo 6 más 7 más jiren la primera doble eliminación se dio entre cosmo del universo 1 y hit del universo 6 que lo dieron todo para cumplir sus respectivas misiones sólo quedaban goku beijita broly y jiren contra cairo el más poderoso de todos los universos ante la imposibilidad de derrotarlo goku y beijita aprovecharon un hueco que jiren y broly consiguieron para hacer la fusión a escondidas con gogetta frente a cairo el contador del tiempo estaba en poco más de un minuto para el final del torneo la ventaja numérica era para el universo 6 más 7 pero sólo uno de estos cinco luchadores podría tener el derecho de pedir un deseo al dragón quien será el ganador jim en el hakaishin del universo 12 observaba el rostro de cairo frente a gogetta ni siquiera cuando recibió el permiso de enfrentarse a tres ángeles cairo se había emocionado tanto a la mejor gogetta era el rival que siempre había estado esperando al principio jim odiaba a cairo lo veía como una amenaza imposible de borrar y sentía que sus caprichos eran irrespetuosos con los dioses sin embargo dándose el tiempo de conocerlo mejor entendió que su respeto por los dioses era real y que sólo era una auténtico guerrero que quería llegar a la auténtica cima es cierto que cairo luchó contra tres ángeles preguntó cosmos recién eliminado y si es así porque se emociona tanto con la fusión de dos mortales jim sonreía está fuera del alcance de tu comprensión contestó cairo era el luchador que más doctrinas manejaba jim lo sabía muy bien los dioses a juicio del propio cairo estaban muy limitados en su lugar aunque los ángeles siempre se moverían mejor que él carecían de algo que para cairo era imprescindible en un combate de altura la auténtica voluntad de un guerrero cairo aprendió a convertir la voluntad en ki de una forma muy distinta a la propia fuerza de voluntad por sí sola oa la doctrina de los hakaishin era un poder que se basaba en que el que tuviera más voluntad de entre dos luchadores aplastaría la voluntad de su rival así es como cairo pudo mermar a tres ángeles su ki de voluntad era infinitamente superior aunque cairo fuese inferior en casi todo lo demás esa es sólo una de las virtudes de cairo murmuraba jim para sí mismo no se te puede derrotar cairo pero mírate emocionado porque has encontrado a un guerrero que podría haber entendido tu camino en todos los sentidos pero crees que será suficiente el primer cruce de golpes entre cairo y golleta no se hizo esperar todos estaban expectantes sobre el resultado de este primer intercambio estarían igualados o uno de los dos dominaría al otro cada ser vivo en la arena y en las gradas tenía su propia respuesta en la cabeza o la imposibilidad de dar un veredicto fiable pero lo que muy pocos esperaron fue que en el primer intercambio de golpes hubiese un claro ganador golleta después de esquivar algunos golpes y de lanzarse con su mejor puñetazo contra cairo hizo que éste saliera disparado casi hacia los límites de la arena cairo se salvó pero durante una fracción de segundo pensó que era posible que ese golpe terminase en su propia eliminación cada ser vivo del reino del vacío quedó boquiabierto al verse por un instante en peligro cairo estuvo a punto de llorar de la emoción en ningún escenario había calculado algo así he ido con todo por si acaso dijo golleta no esperaba que salieras volando de esa forma es que mi voluntad de superior a la tuya pero eso es posible se preguntó zaigen desde las gradas cairo no hablaba sólo se lamentaba de que quedase poco más de un minuto por delante sin perder ni un segundo más cairo extendió una cúpula del tiempo su uso del ki temporal era similar al de toraki gracias a eso introdujo a golleta y asimismo en una cúpula donde un segundo fuera de dicha cúpula eran algunos minutos dentro vaya menudo truco dijo golleta nos vendría bien aprender esto para los entrenamientos de emergencia cuando no podamos usar las salas del tiempo debo tratarte de tú o de vosotros preguntó cairo mi nombre es golleta de acuerdo guerrero golleta sabes cuál es mi objetivo ser el más poderoso respondió golleta sin pensarlo demasiado enfrentarme a daishinkan dijo cairo no para vencerlo sé que todavía no puedo vencer a daishinkan mi objetivo no es ganar ese combate mi objetivo es que daishinkan se tenga que esforzado por primera vez en milenios y por encima de todo que una vez que el combate termine daishinkan admita que tal vez ha podido aprender algo de mi estilo entiendo dijo golleta si me hubieses dicho eso antes hubiese pensado que era imposible pero creo que ya lo entiendo tu multidoctrina perfeccionada es lo que quieres mostrar al multiverso verdad el propio camino del guerrero sí dijo cairo y tú eres el único que se acerca a eso por eso estoy emocionado las doctrinas de la voluntad y de la intencionalidad han sido perfeccionadas por mí lo sabía convertidos conceptos tan conocidos por los guerreros como son la anticipación de intenciones y la voluntad guerrera en doctrinas similares a las de los dioses de la destrucción o a las de los ángeles y sabes por qué lo hice para enfrentarme a ellos con la anticipación pude contrarrestar la ventaja del ultra instinto y con la voluntad puede aplastar el quí de cualquiera que esté acomodado en una posición intocable como son los ángeles y los dioses pero espera dijo golleta no digo que no sea interesante pero mi fusión tiene un tiempo limitado no creo que podamos estar todo el tiempo hablando tienes razón dijo cairo con la cabeza agachada y una sonrisa avergonzada me he emocionado porque pocas personas me entenderían como tú además he pensado que mis explicaciones te ayudarían a mejorar todavía más seguro que quieres que mejore casi te saco de la arena preguntó golleta sí quiero que mejores todavía no hemos empezado preparado golleta sin decir nada contestó con una sonrisa y en posición de ataque esta vez las voluntades de los dos luchadores estaban igualadas cairo no podía creer que hubiese un guerrero con un deseo tan elevado para la lucha y para la victoria por más que intentaba dominar la lucha de voluntades golleta siempre contenía el que de su rival en cuanto a los movimientos cairo era más hábil pero golleta usaba las nociones necesarias de movimientos y anticipaciones de alguien que ya había lidiado con el ultra instinto y con la doctrina de intencionalidad por ello cairo no podía sacar ventaja de golpes más rápidos ya que golleta siempre los esquivaba o al menos los contenía aunque la ventaja era para cairo golleta siempre lograba minimizar los golpes por el contrario cuando uno de los dos conseguía dar un golpe contundente ese solía ser golleta dame un momento dijo cairo golleta sólo esperó en silencio cairo hizo entrar a los dos cenosama a la cúpula del tiempo desde fuera eso podía verse como un secuestro pero ni daishinkan ni nadie hizo nada al respecto tal era la confianza que se tenía en la lealtad hacia cenosama por parte de cairo y esto preguntó golleta sonriendo cenosama merece ver el combate que está ocurriendo aquí dentro los dos cenos emocionaron al darse cuenta de dónde estaban adoraban este tipo de trucos con los que cairo los entretenía parece que quieres mucha cenosama no preguntó golleta a lo largo de los siglos he podido ver como el poder corrompía a la gente comenzó a contestar cairo yo mismo pude haber terminado corruptos y hubiese seguido por otro camino es muy fácil auto justificarse cuando tienes el poder para cambiar las cosas a tu voluntad por eso cenosama me inspiró cómo podía ser que el ser con más poder sobre el multiverso fuese a su vez el más puro y el menos corrompido yo no puedo emular su inocencia pero sí puedo tomar ejemplo de su pureza a la hora de usar el poder eres todo un personaje dijo golleta no crees que ceno estará esperando a que sigamos peleando sí por supuesto golleta se lanzó de nuevo contra cairo y éste detuvo su golpe puñetazo tras puñetazo ninguno de los dos conseguía impactar por completo en el otro incluso aunque sus voluntades estuvieran igualadas e incluso aunque cairo superase a golleta en casi todo golleta conseguía mantener las fuerzas equilibradas todo el tiempo para cualquier otro luchador esto hubiese sido un misterio porque golleta podía lograr algo así pero cairo el luchador más experimentado del multiverso sí que lo entendía el potencial de una fusión entre esos dos guerreros del universo 7 era todavía mayor pero golleta estaba todavía asimilando a duras penas la combinación de todo lo que goku y begeta habían aprendido por separado unos minutos de fusión no eran suficientes para poder asimilar todo eso cuando golleta conseguía equilibrar las fuerzas era porque conseguía pequeños destellos momentáneos que le permitían aumentar su poder o su velocidad por un instante en el momento justo y así es como conseguía mantenerse de tú a tú contra cairo eso significaba que si el combate se alargaba unos minutos más golleta podría llegar a superar a cairo ante esa idea cairo se emocionó pero a su vez se entristeció porque sabía que la fusión no duraría mucho tiempo guerrero del universo 7 dijo cairo espero que esto no llera tu orgullo cairo compartió una parte de su energía con golleta porque has hecho esto preguntó la fusión para que puedas conservar la fusión unos minutos más quiero que me superes y que el tiempo límite de la fusión no sea la excusa golleta no quería recibir ninguna clase de ventaja de ese estilo pero entendió la intención de cairo ya que él en su lugar hubiese hecho exactamente lo mismo aceptando en silencio la prolongación de la fusión decidió concentrarse si el objetivo era mejorar sabía que tenía que unificar todavía más todos los conocimientos de goku y de beijita estaba usando el ultra instinto al máximo nivel y el ultra ego podía usar la voluntad y la anticipación a un buen nivel podía extraer mucha más fuerza con todo lo que cada uno había aprendido podría la voluntad que aprendieron a usar contra gas hacer que un combate en desventaja se volviera un combate a su favor más enfocado que nunca el aura de golleta comenzó a cambiar incluso fuera de la cúpula del tiempo algunos espectadores empezaban a percibir tal cambio entre ellos se encontraba a wii que sonreía al entender que por fin se estaban alineando los dos recorridos vitales de que voy a beijita en uno solo parecía imposible dijo pero lo han hecho en un momento es increíble lo que les puede motivar tener un enemigo más poderoso ahora bien será muy difícil mantener toda esa concentración para llevar a cabo tantas doctrinas y tantas variables en un combate de esta altura creo que tendrán que ganar rápido o me temo que no será suficiente golleta se acercó a cairo y se dispuso a probar su nueva fuerza la primera victoria de golleta ocurrió antes del primer golpe pues una vez más la voluntad estaba empezando a superar a la de cairo antes de que éste se diera cuenta golleta apareció al mismo tiempo en todos los puntos débiles de cairo y cortó todas las posibles vías de ataque de éste no sólo se había anticipado un golpe golleta se había anticipado a los 10 posibles golpes que cairo tenía preparados para utilizar el más óptimo según el movimiento de golleta cairo tenía la capacidad de percibir varios escenarios mezclando la anticipación con el propio ki del tiempo y usar sus reflejos para cortar dicho golpe antes incluso de que éste se manifestara la realidad nadie ni los ángeles habían podido conseguir algo así frente a la anticipación de cairo golleta no era más rápido que cairo o que un ángel y por eso quiso cortar todas sus vías al mismo tiempo para que cairo no pudiera anticiparse a una sola siendo la primera vez que su multe anticipación temporal fallaba cairo sintió algo que hacía milenios que no sentía una leve pérdida de confianza en sus capacidades eso hizo que la voluntad de golleta aplastará todavía más a la de cairo cada segundo que pasaba era un golpe tras otro de golleta a cairo eso hacía que éste se sintiera cada vez más debilitado finalmente golleta lanzó su mejor golpe y expulsó a cairo de la cúpula del tiempo repulsándolo hasta casi los límites de la arena desde fuera sólo habían pasado a lo sumo cinco segundos en la cúpula y la percepción era que golleta no tardó más que eso en poder vencer al más poderoso de los 12 universos antes de caer el vacío cairo sonrió jim también lo hizo no es este el poder con el que cairo enfrentó a los ángeles te has confiado universo 7 rodeado por una luz que se extendió por toda la arena y las gradas cairo consiguió detener la caída creando su propia materia para mantenerse en pie sin necesidad de volar su armadura empezó a caer y el poder de cairo comenzó a multiplicarse hasta el punto de que los más débiles de algunos universos empezaron a desmayarse tu ropa era un sello eso es un clásico dijo golleta cairo se teletransportó hacia golleta y con sólo rozarlo la fusión salió disparada hasta casi los límites de la arena un clásico necesario en mi caso dijo cairo lo único que todavía no he podido controlar es el efecto que provoca en mi entorno mi máximo poder esperaba no llegar tan lejos porque no quería poner ninguna vida en peligro pero no te voy a mentir estoy contento por haber podido desplegar todo esto todos quedaron abrumados por el poder de cairo desde la arena jiren no haga crédito cairo le parecía insuperable pero lo de golleta también le parecía monstruoso hasta dónde iba a llegar el universo 7 broley también estaba asustado recordaba su derrota a manos de golleta y entendió perfectamente que esta versión de la fusión estaba años luz por encima del anterior y que si cairo pudo imponerse incluso frente a eso no tenían ninguna oportunidad no me lo puedo creer dijo bills no podemos hacer nada esto es todo eso parece dijo wish aunque golleta ha llegado muy lejos en muy poco tiempo y ese tipo es con ese poder que gana los ángeles wish me estás diciendo que los mortales pueden ganar a los dioses y también a los ángeles es posible señor bills que no se trate de si puede ganar o no creo que ese guerrero nos quiere dar una lección a todos los que queremos estar en la cima quiere demostrar que hay cosas que sólo entenderemos si nos bajamos de nuestro pedestal y aprendemos desde la frustración y la aspiración a más es la primera vez que siento que un mortal tiene algo que enseñarme y usted debería sentirse de la misma forma el discurso de wish también caló en bills pero este no lo quiso admitir ya no sabes qué hacer para que entrene más y duerma menos pero a mí no me interesa lo que un mortal me tenga que enseñar si quiere mostrarme algo que venga y pelea enseñaré lo temible que puede ser un dios con verdaderas ganas de aplastar a sus rivales wish sólo contestó con el sonrisa cada uno a su manera todos los dioses se sintieron inspirados por cairo esta energía era algo que cairo sabía notar y se sintió satisfecho miró a daishinkan su objetivo era inspirarlo a él y estaba ya muy cerca el siguiente paso era ganar este torneo a falta de un minuto la diferencia numérica podía hacer que el universo 12 perdiera frente a otros dos equipos así que tenía que eliminarlos a todos en menos de un minuto en sólo un segundo cairo golpeó a jiren y a broli dejándolos en el suelo en otro segundo destrozó el suelo bajo los pies de ambos eso sería suficiente para eliminarlos pero antes de que cairo se diera cuenta golleta también llegó a esa zona y sacó a jiren y a broli de esos agujeros te ha dado prisa por preocuparte por los números preguntó golleta falta menos de un minuto ya no puedo hacer el tonto dijo cairo o es que me quieres entretener un poco más ven y lo compruebas gritó golleta con la voluntad propia de un auténtico saiyajin que no contemplaba la idea de derrota ni por un segundo golleta sonreía y seguía golpeando a cairo este era más fuerte rápido e intocable que nunca pero golleta por más que perdía cada cruce de golpes siempre seguía adelante una y otra vez descartando cada atisbo de idea de derrota que se cruzase por su cabeza para mantenerse golleta sabía que tenía que mejorar a cada segundo el uso de todas sus doctrinas hacía que su cuerpo siempre se adaptase a cada situación y aunque cairo tenía más nivel a la hora de conseguir eso mismo golleta aprendía de cada golpe fallido para no volver a cometer el mismo error de esta forma con 15 segundos de pelea constante la distancia entre los dos se fue recortando poco a poco es una pena universo 7 dijo cairo veo lo que estás logrando pero para hacerlo estás desgastando toda tu concentración y toda tu energía te desfusionarás en breves segundos lo sé dijo golleta sin dejar de golpear y qué piensas hacer al respecto preguntó cairo ganarte antes de que eso pase gritó golleta en uno de los intercambios de golpes que solía ganar cairo o que como mucho empataban golleta logró repetir la hazaña de anticipar al mismo tiempo todas las rutas de ataque de cairo este se desestabilizó un momento y golleta aprovechó para golpear a cairo alejarse con el shun kanido y cargar su kamehameha definitivo más poderoso con el 100% de su poder y el 100% de su voluntad la presencia de golleta inundaba toda la arena y esto hizo que no se pudiera sentir nada más que no fuera la totalidad de su ki rodeando el cuerpo de cada uno de los espectadores y guerreros cairo se teletransportó hacia golleta para detener esa carga pero el cuerpo de jiren se movió solo y se interpuso en su camino tú gritó cairo yo hubiese esperado para recibir el golpe dijo jiren antes de que cairo lo apartase de un manotazo cairo estaba de acuerdo con jiren le hubiese gustado recibir el golpe pero su superioridad no se basaba solo en demostrar si podía o no podía su superioridad se basaba en comprender cada cosa que ocurría y sabía que ese golpe podría ser peligroso para el objetivo de ganar el torneo por eso lo tenía que detener aunque supusiera una mancha en su orgullo siéntelo como una victoria moral universo 7 murmuró cairo preparado para detener a golleta por fin sin embargo cuando iba a asestar el golpe contra la fusión se dio cuenta de que una ráfaga de aquí con un nivel imposible de medir estaba llegando por detrás se trataba de broly mientras todos tenían todos los sentidos puestos en el kit de golleta broly utilizó ese ki para inspirarse y extraer todo el poder posible para lanzar su mejor ataque hasta el momento en toda su vida lamentablemente para broly ese ataque lo vació por completo y rompió su estabilidad mental hasta el punto de perder el conocimiento sin embargo el ataque estaba bien dirigido y cairo tendría que usar todas sus fuerzas para detenerlo y desviarlo al mismo tiempo golleta lanzó su kamehameha definitivo por culpa del ataque de broly cairo no pudo detener la totalidad del ataque de golleta atrapado entre los dos ataques no le quedó más remedio que recibir ambos endureciendo su cuerpo lo máximo que pudo y lanzando ataques a distancia con el ki del tiempo que afectarían a jiren a broly y a golleta todo esto provocó cuatro grandes explosiones al mismo tiempo que afectaron a toda la arena a falta de 30 segundos para el final del torneo ninguno de los presentes entendió lo que había pasado hasta que el humo empezó a disiparse para mostrar a aquellos que después de todo lograron mantenerse en pie los primeros en ser visibles fueron dos cuerpos tirados en el suelo eran goku y bellita la fusión ya no pudo mantenerse más otra figura dio un paso al frente saliendo del humo alzándose victoriosa frente a las miradas atónitas de las caras y los dos ataques más poderosos todo el torneo pudieron con él me han llevado al límite y lo he superado dijo cairo el universo 7 puede estar orgulloso de la hazaña de entre los otros dos guerreros en la arena sólo uno de ellos quedaba en pie daishinkan confirmó en ese momento quién había sido eliminado broly del universo 7 ha sido eliminado y